Lógicamente es algo corregible, es algo que nos ha lastrado durante el año. Creo que hemos empezado muchos partidos por delante y al final hemos acabado perdiendo, hemos acabado empatando. Y eso sí que es verdad que nos ha quitado puntos. También es verdad que es mérito del equipo que empiece por delante los partidos, que sepa adelantarse, que no espere al rival, que siempre vaya por ellos. Pero es verdad que no hemos sabido cerrar muchos partidos y eso nos ha quitado muchos puntos. Al final es una cosa que tendremos que mejorar, que lógicamente se trabajará y que tenemos que aprender en ese sentido lo antes posible. Porque al final todos esos puntos que se van quedando por el camino siempre son importantes. Al final es un rival durísimo siempre porque también es verdad que tiene un entrenador que le imprime ese carácter que no les deja nunca bajar los brazos. Entonces va a ser complicado. Pero bueno, creo que le ganamos el año pasado aquí, le ganamos fuera el año pasado también. Hemos hecho el partido de ida contra ellos, creo que el equipo estuvo muy bien. Independientemente de cuando perdimos 1-0, pero creo que el equipo estuvo cerca. Bueno, vamos a intentar ganar, vamos a intentar sumar de tres, que creo que se nos está resistiendo en las últimas jornadas. Y creo que hemos merecido y ojalá podamos ganar de tres y estar hablando de que todavía estamos en la pelea después de esta jornada. Bueno, nosotros sabemos que hemos hecho cosas, hemos tenido momentos mucho mejores de lo que al final la clasificación dicta. Es verdad que yo creo que al final después de una liga estás en la posición que te mereces, porque es así, porque son muchas jornadas y al final todo pasa. Pero es verdad que creo que hemos hecho muchas cosas y al final las hemos dejado escapar. Entonces cuando te pasa algo así siempre te lamentas de pensar lo que tú dices, los puntos que quizá podríamos tener más. Y que solo con eso, solo con haber estado en la racha que tuvimos tantos partidos seguidos perdidos, solo con haber tenido un partido ganado y dos empatados de esa racha estaríamos ahí metidos. Y estaríamos en la pelea, pero de verdad a un punto del Atlético, empatados a puntos, dos puntos menos, estaríamos muy muy cerquita. Entonces te quedas con la parte negativa de eso, pero yo creo que también tenemos que quedarnos con la positiva. Y es que el equipo, si consigue seguir en esa dinámica de ponerse por delante de los partidos, de hacer buen juego, de controlar al rival y aprende a cerrar partidos, a ser fuerte cuando tiene que serlo, a que no le acaben remontando. Pues creo que tenemos mimbres y tenemos cosas para saber que podemos hacer una gran temporada. Lo que pasa es que es verdad que en esta nos ha fallado eso. Sobre todo a principios de temporada éramos un equipo que nos salía todo rodado. Creo que éramos el equipo que jugaba mejor de la liga, que hacía divertirnos, que la verdad que tú lo veías, yo lo veía desde el banquillo y disfrutaba muchísimo. Tuvimos ahí una racha donde no estuvimos bien, donde el equipo quizá le faltó un poco lo que tú dices, el tema de controlar un poco a lo mejor el que no nos corrieran. Bueno, se rompía un poquito más el equipo y creo que al final, ya no por mi participación, porque también creo que llevamos unos cuantos partidos donde no he jugado yo y que también hemos estado bien. Creo que el equipo está siendo mucho más compacto. Quizá está jugando a nivel visual o está jugando algo peor o tiene algo menos el balón que a principios de temporada. Pero creo que es un equipo más serio, un equipo al que le crean menos ocasiones, que estamos fuertes defendiendo también incluso partidos donde hemos tenido que defender muy bajos. El equipo lo ha hecho muy bien y entonces yo creo que hemos ganado en eso. Al final un equipo pasa por fases durante una temporada, también los demás equipos te conocen y te intentan hacer daño donde saben que eres más débil. Y creo que el equipo está en una buena situación ahora, una buena dinámica en ese sentido a nivel de juego, a nivel de ser un equipo fuerte, a nivel de ser un equipo que propone. Y nos falta dar ese pasito para poder encadenar partidos ganados. Bueno, yo tengo la percepción de que tenemos un equipo con gente joven que tiene mucho nivel, con gente más veterana que sabe de qué va esto y que puede aportar cuando sea necesario. Con un entrenador que este año nos ha dado una manera de jugar o de entender el fútbol que creo que al equipo le ha venido muy bien. Yo creo que soy optimista en eso y creo que sí que tenemos una buena base para crecer. A partir de ahí el equipo supongo que el club se reforzará e intentará atraer gente donde tanto el míster como la dirección deportiva piensen que hace falta algún retoque. Y después al final es como todo, tendremos que estar bien, la gente que ha estado bien este año tendrá que volver a estar bien el año que viene, los que vengan tendrán que acoplarse y estar a buen nivel, el que ha jugado menos intentará tener más minutos, intentará subir un poquito el nivel para jugar y al final hay tantas cosas que hacen que una temporada sea buena o no que es muy difícil preverlo. Pero yo creo que tenemos que ser optimistas y ver que el equipo tiene base y tiene miembros para hacer una buena temporada, lógicamente. Bueno, yo creo que somos un equipo algo más práctico que a principio de temporada, somos un equipo que quizá, como te digo, a nivel de balón no es tan dinámico quizá como aquel equipo que encadenaba jugadas seguidas, sobre todo en casa, porque al final fuera de casa nos costaba un poco más, había tramos de partido donde estábamos bien, pero había tramos donde no estábamos tan bien. Pero yo creo que hemos conseguido ser un equipo fuerte, un equipo que sufre poco en defensa, aún partidos donde acabamos estando atrás creo que nos generan pocas ocasiones. Y bueno, lo que te digo, al final nos falta lo que le falta a bastantes equipos en ese sentido, el cerrar los partidos, el ser más contundentes en las áreas a veces, el tener tres y meterlas. Al final eso es complicado cogerlo y al final va a rachas, va a momentos. Y yo creo que, como decíamos, que si hubiésemos conseguido eso en tres, cuatro partidos más, pues estaríamos mucho más cerca de lo que estamos del objetivo. Si ganáramos, yo creo que puede ser que el Atleti pierda dos. No sé si es seguro que podría llegar, pero yo creo que vamos a estar muy cerca si conseguimos ganar los tres. Porque no es una cosa tan irreal que el Atleti pueda perder dos partidos, porque juegan en el campo del Valladolid, juegan en el campo del Sevilla, es complicado. También dependerá de lo que el Sevilla se juegue la última jornada, si se juega algo o no para poder ir a por el partido o no. Pero yo creo que, lógicamente no es una cosa matemática, pero creo que vamos a estar muy cerca si conseguimos ganar los tres. Yo creo que es verdad que va a ser muy complicado sumar tres seguidos, pero creo que el equipo está para eso y por lo menos para intentarlo. Y ojalá este fin de semana, cuando acabe la jornada, digamos que estamos tres puntitos más cerca y que nos quedan dos y vamos a ir a por ello.